La Plataforma de Acción Climática, PLACA, es una iniciativa que surgió el año 2019 en la COP25 en Madrid, como respuesta a la necesidad planteada por varios ministerios de agricultura de contar con un mecanismo regional de colaboración voluntaria en agricultura y cambio climático. Su trabajo se orienta al desarrollo agropecuario productivo y a la adaptación del mismo a los efectos del cambio climático, resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Este espacio de colaboración reúne los ministerios de agricultura de América Latina y el Caribe para potenciar sus medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, definiendo áreas prioritarias de trabajo. Bueno, las áreas prioritarias para trabajar en la región las hemos identificado a través de un mecanismo de colaboración en cuatro grupos de trabajo técnicos. El primero es el grupo sobre adaptación y mitigación, que como comentaba, tiene también esta perspectiva de identificar sinergias entre estos procesos y co-beneficios de actuar en ese sentido. El otro grupo es sobre políticas públicas, cómo podemos fortalecer las políticas públicas de la región. El otro grupo de trabajo tiene que ver con la gestión del conocimiento. Y el otro grupo de trabajo, que también es parte de las áreas prioritarias de placa, tiene que ver justamente con investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Y todos estos tienen que ver transversalmente con el desarrollo de capacidades. La plataforma reúne a 16 países y a 6 instituciones asociadas que trabajan de manera colaborativa. ¿Quiénes son los miembros de placa? Hablé de 16 países. Pero también hay organizaciones internacionales que trabajan con nosotros como socios. Por ejemplo, el CGIAR es una de las más importantes porque tiene varios centros de investigación dentro de la región de América Latina y el Caribe. Y esto ha fortalecido tanto el trabajo del CGIAR, que está por ejemplo con el CIMIT, el CIAT y los países de placa. Placa habilita este espacio único dentro de la región para intercambio entre pares y así aportar no solamente a nivel de las naciones, sino también a nivel regional y mundial.